¡Pamá! Quisiera comprender por qué Dios me eligió Para hablar a Moisés Soy yo una humilde salsa En medio del desierto Habiendo tantas flores La voz de su presencia La llama de su gloria A mí de mis ojos salió Y parado en esa salsa Y parado en esa salsa Al mundo se mostró Úsame Oh Señor Úsame Tan solo una vez Tan solo una vez ¡Aleluya! 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 Si no sonido el perdón Delante de esos ojos Tanto nos parecernos Aquí ya sabes, ay Dios No lo hubiera creído No lo hubiera creído Que Dios me pudiera volar Si una salsa pudo haber Si una salsa pudo haber Alérgico yo también No lo hubiera creído Úsame Oh Señor Úsame Tan solo una vez Visítame Oh Señor Oh Señor Visítame Tan solo una vez Y no lo hubiera creído Y no lo hubiera creído Cuando me decida como de cuartos me pensaría Úsame a mí, envíame a mí Gloria a su nombre Dios tiene un sal de iglesia De Jesucristo Y no lo hubiera creído Para eso Dios te amó Para el santo de mi Dios Y no lo hubiera creído Y no lo hubiera creído Los vientos del desierto la miraban o la sobraron y casi muertas están Pero si va de fondo o si no vale nada, a Dios no le pongo Gloria a Dios, si una sal se apurra bien, si una sal se apurra bien, a Dios no también Usa mí, oh Señor Usa mí, tan solo una vez, visítame Oh Señor, tan solo una vez, visítame Cada vez, solo una vez Volveros a Dios, yo me volveré a vosotros Vuelven de Dios, vas a ver como la presencia de Dios que viene sobre tu vida Aleluya, 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 aleluya Necesita ser que lo ha quitado, necesita que lo ha quitado Hay tantas alza triste, mirada en el desierto Saben que nadie miraría Los vientos del desierto la miraban o la sobraron y casi muertas están Pero escucha Pero si va de fondo o si no vale nada, a Dios no le importa Entonces, si una sal se apurra bien, si una sal se apurra bien Al ver que lo yo también Todos juntos decimos Usa mí Oh Señor Usa mí Visítame Oh Señor Visítame Tan solo una vez Y todos los días es que un santo viene a tu corazón Y el amigo que abre mi corazón, y el hijo de mi corazón para él Y el Espíritu Santo presentará tu bendita Y aquello que veía es imposible, aquello que veía es imposible Hoy se vuelve de nada, hoy se vuelve imposible Aquello que veía tan lejos, hoy no va a ser el centro Y el Espíritu Santo presentará tu bendita Y el Espíritu Santo presentará tu bendita